...este gobierno que eche para atrás ese paquetazo hambriador que significa que con 100 bolívares antes de la devaluación se podían comprar nueve paquetes de harina hoy solamente se van a poder comprar cuatro paquetes y medio un caucho de un carrito de esos taxis de alquiler que el caucho costaba mil bolívares va a costar mil cuatrocientos sesenta y cinco